Y el de Miranda. El de Miranda será para siempre especial porque rompía una sequía de 14 años que no le podíamos ganar a Real Madrid y aparecía en el mejor momento que puede aparecer. Bernabéu, Copa del Rey, final y ganar en el alargue un partido extraordinario que quedará para el recuerdo de todos. La segunda de la Champions. Llegamos a estar tan cerca que la verdad que me costó asimilarla porque había mucho esfuerzo de parte del club, de los jugadores, de los dirigentes, de la gente. Y siempre en ese momento conté que mi primer pensamiento de lo que dije en la conferencia es cómo convenzo a todos otra vez de que se puede llegar a este lugar. Me veo como entrenador, no me veo en otro lugar de que no sea entrenador y cuando ya no nos dé la energía y la fortaleza para ser entrenador disfrutaremos del juego pero desde otro lugar. El primer campeonato como entrenador que fue un estudiante de La Plata con un grupo maravilloso. Perdiendo de 1 a 0, terminamos ganándolo 2 a 1 en un estadio lleno, aplaudido por la afición de Boca donde seguramente tiene más valor todavía aquella victoria porque juntamos un grupo de hombres y de futbolistas que quedarán en el recuerdo mío, seguro. Miro en general bastantes películas o documentales que sean historias reales. Me gusta mucho lo que es real, lo que se vivió, lo que tiene historia y a partir de eso me deja algo. No hay ninguna chance. El control es mío. Millones y obviamente vamos en consecuencia de lo que nos va marcando cada temporada algo que suceda. Cinco. Creo que eso fortalece a muchos equipos. los tres cambios fortalece a los más poderosos. ¡Gracias!